Estamos haciendo una intervención de tipo artístico-cultural frente al comedor de la universidad con la colaboración del Espacio de Teatro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, la actividad es en conmemoración del 8M, el Día Internacional de las Mujeres. Y bueno, la idea es que puedan participar todas las mujeres que están transitando la universidad, aprovechando el horario pico de nuestra universidad. Así que bueno, están todos invitadas para participar. ¿Cuál es el mensaje que quieren transmitir con esta actividad? El mensaje es que un poco nos sintamos interpeladas con algunas consignas que vivimos cotidianamente las mujeres. Por ejemplo, desde que nos sirven en la calle, desde que ganemos menos por igual tarea que respecto a un varón, que nos asignan tareas domésticas por ser mujeres. Bueno, todas situaciones que vivimos así, que pueden ser más pequeñas o mayores cotidianamente las mujeres. Bueno, la idea es que si te sentís interpelada por alguna de estas consignas, puedas pintar sobre una actriz que está participando en esta actividad. ¿Crees que la universidad ha dado algunos pasos avanzando hacia este camino de lucha, de concientización, de reflexión? Sí, por supuesto. Sabemos que la tarea es cotidiana y que este trabajo lleva un esfuerzo mancomunado de la comunidad arsetaria completa. No es una tarea solamente de las mujeres, no es un trabajo aislado y requiere del compromiso de todos. Pero sí, entendemos que a partir de la creación del protocolo de actuación, de creación del espacio de área de género, de los talleres de espacio de ESI, de las capacitaciones de ley Micaela, distintas instancias que tenemos planificadas en adelante, hace esta universidad un poco del carácter más con el compromiso, con lo que tiene que ver con las problemáticas de género.